¿Cuál es el precio objetivo de venta deseado para lograr la rentabilidad? ¿Cuál es el precio objetivo de venta deseado para lograr la rentabilidad? De esta manera, en algún punto se empieza a consolidar esa estimación de cosecha de 120 millones de toneladas aproximadamente y se empieza a consolidar el dato de que Estados Unidos tiende a una cosecha récord definitivamente. En el país vecino, Brasil, también inició la siembra, algo demorada por algunos déficits de lluvias. Este es un dato que de seguir en el tiempo va a seguir generando algún ruido en el mercado. En términos de rendimiento para la soja no le genera muchas complicaciones. De todos modos, sí empieza a generarle o podría generarle de continuarse esta situación algunos problemas en lo que es la siembra del maíz de safrinha, el maíz que se siembra después de la soja en Brasil. Por ese lado, es un dato a tener en cuenta y a seguirlo bien de cerca. Y por último, Argentina, el tercer y gran actor de lo que es el mercado de soja a nivel internacional, lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación de agua empieza a pegar, empieza a afectar a todo lo que es la siembra del maíz. Maíz temprano, que viene bastante demorado respecto a los otros años y por otro lado también empieza a impactar en lo que es el área de girasol. El área de girasol de lo que es el oeste de Buenos Aires o sudeste ya empieza a tener alguna merma, ya empieza a verse casos donde los lotes empiezan a rotar para otros cultivos. Y en lo que es maíz temprano hay una definición muy finita para tomar por parte de los productores que es a qué cultivo me paso. ¿Me paso un maíz tardío o me paso una soja de primera? Claramente hay que hacer los números en función del potencial de rendimiento y en función de la expectativa de producción de cada uno de los lotes. De todos modos, esto podría llegar a generar alguna presión más para lo que es el maíz de julio y un poquito más de oferta respecto a lo que inicialmente se esperaba en lo que es la producción de soja. En ambos casos lo necesario es trabajar con algún precio objetivo, como decíamos al principio, y en ese sentido esperar alguna volatilidad que nos brinde el mercado para tomar alguna decisión. En el corto, la presión de Estados Unidos está marcando la cancha. Veremos si la demanda nos sigue acompañando, cosa de generar alguna oportunidad y si no tener que esperar la volatilidad típica del climático de Sudamérica. Desde ya, cualquier consulta no duden en escribirnos en el mail que aparece en pantalla a disposición. Gracias. Gracias. Gracias.